A diferencia de lo que era en la primera feria cuando llegué y uno veía a Colombia empezando en estos temas, hoy es un referente en Latinoamérica, no tengo ninguna duda de eso. De hecho, para que se haga una idea, en Uruguay que quizás fuimos pioneros en teletrabajo informal o no dependiente, hoy estamos trabajando en la ley de teletrabajo y nuestro ejemplo es Colombia.